Cuéntame cómo es esa relación tuya con Matías. ¿Qué te dice? Mira, es muy chistoso. Se la pasa inventando canciones, se la pasa cantándome, va conmigo a todos lados, es mi sombrita. O sea, literal. ¡Mamá! ¿Dónde estás? En el baño. ¡Ahí voy! A todos lados, a todos lados. Te lo juro que me reía porque decía que... Mi mamá me hablaba así, me decía que éramos siempre pegados a ella. Y yo decía, ¡ay mamá! Y ahorita es literal igual. O sea, entonces me da mucha gracia eso. Pero somos muy amigos. A veces estaba acostado y me dice, ¡te amo mamá! Y es una cosa así de, ¡ay no! Es demasiado rico. Me cae a besos. Así de sorpresa me agarra y me empieza a besar. Y entonces me deja a mí así como... La verdad es bien dulce. Es muy gracioso. Me río demasiado con él. Inventa. No es tan tremendo, gracias a Dios. Pregunta todo, eso sí. Yo creo que se adelantó esa etapa porque pues tiene apenas tres años. Y si es así de, ¡ok! ¿Esta pregunta no me la ibas a hacer a los cinco años? ¿Qué es esto? ¿Qué cosas te ha preguntado? Por ejemplo. Me dio risa el otro día. Me dice... ¿Cómo fue que le digo? Oye, mi amor. Y si mamá tiene un novio. Tú no vas a tener novio. Así. No sé. Me pregunta, este... Por ejemplo, me dice, mamá, ¿por qué las niñas son diferentes a los hombres ahí? Imagínate. Como, ¿ok? ¿Qué le digo? Pues sí. Y entonces... Te pregunto yo como te pregunta Matías. ¿Y si tiene un novio? Me dice, no, no, me haces así con el dedito. No, 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 me haces así. Pero es un niño demasiado, demasiado, que es un niño que llena de vida esta casa. Con su abuela es así, súper pegado, es muy cuidadoso, muy protector. Es muy caballero para lo chiquito que es. Entonces, por ejemplo, si pasa algo, está muy atento, nos ayuda. El otro día estábamos en una clase, bueno, hace ya más de un mes, y una niñita se cayó, la levantó. Estás bien. O sea, es súper detallista con eso. Me encanta que sea así. Por ejemplo, me pinto las uñas y me dice, mamá, ese color me gusta. Me dice, sí me gusta ese color. Con tres años, es así como, wow. Oye, ¿te has imaginado, Marjorie, en serio, que llegues a tener un novio que sería lo más normal del mundo? Está joven, guapa. ¿Cómo será ese momento de presentárselo a Matías? ¿Cómo le explico? ¿Cómo se lo digo? No sé, porque obviamente todo mi tiempo, si no estoy trabajando, la mayoría del tiempo estoy con él. Entonces, no sé, no sé qué va a pasar, no sé cómo será, pero bueno, esperemos que sea bueno, y sobre todo que si llega a pasar, tengan una hermosa relación. Matías es un niño que se da a querer muy fácil. Es un niño muy noble y todos se enamoran de él, así que... Pero yo digo que se tiene que enamorar primero Matías de él que tú, de él, del candidato. Exacto. Cuando yo tenía un niño que era soltera, decía, es que la que tiene que aprobarlo es ella primero, y después yo. Oye, sí es cierto, ahora es bien rudo, o sea, es diferente. Sí, sí, sobre todo cuando es varón el niño, te siente como que tú eres su novia, y te la están quitando, ¿no? Sí, totalmente, la verdad es que sí, sí es bien difícil, sobre todo porque, pues a lo mejor no sé si te pasó que tuviste alguna relación que tenía hijos, pero yo nunca había estado de ese lado, entonces si lo ves dices, ok, sí es diferente.